Hasta 30 minutos tardaba Suani Mosquera para llegar desde la entrada principal de Santa Genoveva a su casa ubicada en el sector El Zoológico. Hoy, con la pavimentación solo se tarda 5 minutos. Los medios también las toman respectivas. Proceda, señor alcalde. Muy bien. Aproximadamente es uno de salir, dependiendo de cómo se había llovido o que la vía estuviera, a veces le hacían un raspado, como dice uno, la movilidad se hacía más o menos entre unos 15 minutos o más. Hoy se redujo sustancialmente uno ya en 5 minutos, 3 minutos, creo que, dependiendo de qué sector salga, se demora uno en salir de Santa Genoveva. Darwin Rivas es otro habitante del barrio Santa Genoveva y también mototaxista. Aunque dice que lo pavimentado es muy poco, sirve de aliciente para la movilidad. Era un gran problema. Yo me acuerdo que años atrás era súper complicado, igual, bueno, hasta meses atrás. Me fui incluso de aquí y pues aspiré. Cuando llegué y observé que había pavimentado aparte, dije, uy, gloria a Dios. Pero pues al ver el resto, dije, no, esto aún no se ha finiquitado, que es súper importante y que se necesitaba con bastante rapidez, la verdad, para, sí, mejorar la salud, la economía, la movilidad, todo, 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 todo. Para que fuera como un conglomerado, un, una, digamos, un paquete completo para, sí, una mejor, sí, para tener una mejor calidad de vida. Más que todo por la incomodidad, incluso todavía, a pesar de que ha mejorado, bueno, ya se mejoró, digamos, esta avenida, la recta, digámoslo así, la principal. Todavía hay personas que no entran porque ya igual tienen ya su, o sea, psicológicamente ya tienen la costumbre de que no, no les gusta venir para acá, es algo psicológico ya. El barrio Santa Genoveva, en Ismina, alcanza casi el 30% de la población. De allí la importancia de que a dicha comunidad llegue el progreso. Era una petición que hacía Ismina, en especial la comunidad del barrio Santa Genoveva, porque queríamos que nuestra vida se mejorara. Era una vida que no nos permitía el fácil acceso a ella y por lo tanto pedíamos al alcalde municipal y a todas las autoridades de Ismina que nos colaboraran en esto. Y gracias a Dios, sé Dios, gracias que el alcalde tomó nuestra petición y a hoy nuestra obra está hecha. Nuestra Santa Genoveva es uno de los barrios, no sé si te has podido mencionar, es uno de los barrios más grandes de Ismina. Es un barrio relativamente nuevo y que se ha desarrollado sustancialmente, pero nuestros sectores están muy averiados por la misma falta de condiciones idóneas. Las vías alternas de acceso a cada sector, hay unas que se presentan intransitables, pero bueno, hay como la empresa, tuvo a bien de hacer mejoramientos en diferentes sectores, pero hoy queremos hacer la petición al alcalde y a todas las entidades de que así como se nos posibilitó la mejora de la vía principal, se haga quizás no en un solo sector, en todos los sectores del barrio Santa Genoveva. La aspiración como habitante del barrio actualmente que vivo acá y como habitante del pueblo, pues soy nació y criado aquí, pues siempre he tenido esa expectativa de que se puede hacer más, que sería excelente trabajar fuertemente para el avance, por lo que yo ya viví en otras partes y se ve el trabajo en comunidad y se ve que sí se puede. Colocar pavimentos es importante, hacer escuelas es importante, creo que hoy tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad, y es construir cultura ciudadana, es construir sentido del interés, es entender que Ismina es de los 31.055 habitantes, pero también de los que transitan por Ismina, de esos que vienen de Novitas, Ipi, Condoto, Antioquia, Cundinamarca, Valle, y que Ismina, haciendo honor a ese nombre de ciudad amable y acogedora, lo recibe. Esos también deben entender que Ismina es de todos nosotros. La empresa DCA fue la encargada de la obra, que tardó cinco meses en entregarse, con recursos de regalías que superaron los 4 mil millones de pesos. Estamos beneficiando más o menos a 18 mil personas, Ismina es una cabecera municipal con más de 28 mil habitantes, y acá tenemos acantonado gran parte de los habitantes del municipio de Ismina. Teníamos la firme convicción de que íbamos a trabajar no en soluciones inmediatas, sino en una solución definitiva, como es este pavimento rígido, que hoy le brinda comodidad, tranquilidad a los ismineños, pero sobre todo también que va a permitir que los que prestan el servicio de motocarro puedan venir a este sector que a veces no prestaban el servicio porque las vías realmente no permitían la transitabilidad. Es vital para toda la comunidad, de los que habitan en el sector y para toda la cabecera municipal de Ismina, porque con la entrega de esta obra se mejora de manera radical, sustancial, la vida de todos los habitantes y de las personas que transitan por este sector. ¿Cuánto es el pavimento? Se pavimentó un kilómetro, doscientos metros. La cabecera municipal de Ismina es una ciudad que está en crecimiento, está en construcción. Yo creo que el reto para la administración es seguir ejecutando este tipo de obras que van beneficiando a sectores importantes de la población y que generan un desarrollo muy importante en la cabecera municipal. ¿Lo que le deja de satisfacción como ingeniero al entregar esta obra a cuál es? El haber hecho una obra cumpliendo todas las especificaciones técnicas requeridas para ejecutar este tipo de obras. Eso a mí me deja tranquilo y me permite ver con satisfacción que hemos aportado con nuestro conocimiento, con nuestro conocimiento, un granito de arena al progreso de nuestro municipio. Mejorar la malla vial de Ismina es uno de los retos del alcalde de ese municipio. La administración tiene que continuar llevando progreso no solo a la cabecera municipal sino también a la zona rural de nuestro municipio. Sin embargo, esta fue una apuesta importante y seguiremos trabajando por Santa Genoveva, por Cuis, por San Francisco, por Pueblo Nuevo. Es importante decir a los ismineños que pronto vamos a entregar también el pavimento del sector primero de mayo. Estamos iniciando en 15 días la construcción de la estación de bomberos del municipio de Ismina. Vamos a seguir trabajando. Yo sé que nos va a faltar mucho durante este periodo, pero vamos a avanzar y vamos a acercar a Ismina a convertirlo en un mejor vividero. Los habitantes esperan que sectores como las cabañas también sean intervenidos lo más pronto posible para que la cara de Santa Genoveva siga embelleciéndose. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.